Con Fernando Abreu de Única Vía RD tenemos varios temas que tocar, Margarita y José La Luz han reaccionado al tema del muro y a sus comentarios reacciona Fernando Abreu, pero también otro tema que no se puede quedar. Juan Ariel Jiménez y su debate con Fernando Abreu admitió unas cuantas cosas que son muy peligrosas. Todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto junto a Fernando Abreu. Margarita y José La Luz le han entrado al tema del muro. Brevemente, tú estás a favor del muro. 100% a favor del muro. Pasemos ahora a las críticas que hace, por ejemplo, José La Luz cuando dice que, por ejemplo, el muro de Berlín, todo lo que tenemos como civilización occidental se da después de él. Es fascista. También habla de discriminación y otras tantas cosas. ¿Cuál es tu punto de cara a lo que él plantea? Bueno, lo primero es que tener una política migratoria responsable y controlar una frontera no es racista. Eso es lo primero que hay que entender. Controlar la migración ilegal no es racista. Es el primer punto. Sin el racismo, sin el control de la migración, es imposible tener un país. Un país necesita fronteras. Sin eso no es un país. Si te dicen a ti, si te dicen, por ejemplo, no hay muro entre Canadá y Estados Unidos, ¿cómo tú visualizas eso de cara a un muro en República Dominicana y Haití? No sé si me captas por dónde voy. Totalmente, totalmente. Y la misma pregunta aplica para México. Bueno, el tema principal es que las condiciones socioeconómicas y las condiciones en todos los elementos son totalmente diferentes. En el caso de Haití, y también pasa para México en menor grado, pero en el caso de Haití, estamos hablando de un estado fallido. Estamos hablando de un estado controlado por bandas criminales, territorialmente, como si fuera un estado en guerra, como si fuera ISIS, como si fuera el Medio Oriente, donde hay bandas peleando una con otra, de una delincuencia demencial. No hay ningún tipo de seguridad. Acá vemos secuestros de americanos y secuestros de muchísimas personas a cada rato. Y también hay más elementos peligrosos y muchísimo daño como medio ambiente, pobreza extrema, pobreza extrema que se importan hacia acá y que nos chupa y nos roba de nuestros recursos y nuestro sistema y nuestra calidad. Por ejemplo, en el sistema de salud. Pero ¿qué diferencia habría, por ejemplo, con un muro de Berlín? Es totalmente diferente con el muro de Berlín. Primero, el muro de Berlín era para que no salieran. O sea, este muro es para que no entren. Lo que pasa es que en el caso del muro de Berlín, el socialismo es tan horrible y tan malo, tan destructor, que tenían que hacer un muro para que la gente no salga. En este caso, es contrario. La razón del muro es lo contrario. Es para que otra nación que está en una situación totalmente peligrosa, vulnerable, no entren hacia acá. Nosotros, que ya somos un país pobre, cargarnos esa inmensa pobreza encima y con los pocos recursos que tenemos también nos quitan esos recursos. Pero ¿pobre en qué sentido es República Dominicana? Bueno, es un país subdesarrollado. Bueno, según las cifras, somos el país más subante económicamente de la región. No, que estamos creciendo, que estemos en proceso de crecimiento no significa que no somos un país en vía de desarrollo aún. Eso es estadística simple. Ahora bien, lo que sí es cierto es que estamos creciendo, pero todavía no hemos alcanzado ahí. Hay métricas. Nosotros no estamos dentro de la OCDE. Nosotros no estamos dentro de los países desarrollados. Somos un país pobre. La pobreza acá es, la pobreza, como se calcula, es un 20%. Ahora, la clase vulnerable, que aquí se le llama, o es más o menos lo que le llamarían las clases pobre alta o media baja, pero sigue siendo realmente en términos pobre, es un 40%. Estamos hablando que entre los dos es un 60%. O sea, la pobreza, así como lo percibimos coloquialmente, es un 60% de República Dominicana, usando ambos elementos, pobreza monetaria y utilizando la clase vulnerable. Entonces, claro, somos un país pobre. Ahora, lo que plantea Margarita. Un país pobre, no puedo cargar con otro país aún más pobre. Lo que argumenta Margarita. Y un último punto. ¿Tú sabes cuánto significa, representa la migración ilegal haitiana en nuestro sistema de educación y salud? ¿Cuánto? En salud, y esto es el último número disponible, porque estos números son muy difíciles de obtener. La última vez que está calculado y publicado, en el 2019-2018, en salud fueron 6 mil millones de pesos. En educación, 32 mil. Un 15% del presupuesto de educación, del 4% de ese tiempo. Ahora, lo que plantea Margarita en torno al muro. No, ella simplemente se posicionó en contra y yo le llamo la wannabe Hillary Clinton o la Hillary Clinton versión picapollo, porque se quiere aparecer absolutamente en todo a Hillary y tiene la misma posición en Hillary como el mundo. Repite eso. Margarita. Margot es la Hillary Clinton versión picapollo. Eso dice Fernando Abreu. Eso es mi... ¿No te parece un poco irrespetuoso, desconsiderado de tu parte? No, no me parece para nada. ¿Por qué? Porque yo lo digo de forma muy responsable. Son tantas las similitudes que yo creo que no voy a dar el tiempo acá. Dale, adelante. Mira, mira. Tanto en política económica como en política social tienen las mismas posturas. O sea, es decir, ella se ha prácticamente empeñado en tener casi todas las posiciones de Hillary. Encima de eso, cuando Hillary era candidata, la apoyó y perdió en contra de Trump en el 2016, no estoy hablando de ahora. Sí, te recuerdo. Te recuerdo. Encima de eso, piensa en la estrategia de que sea la primera presidenta mujer del país, la misma estrategia de Hillary. Y no solamente en política por política, tanto en progresismo social, que antes ella era más conservadora en lo social, ahora se está yendo hacia el progresismo. Por ejemplo, con el tema del muro, con el tema de la causa, también se está abriendo con muchísimos temas. Pasó de ser que en el seno económico también es progresista también en lo social, izquierda en ambos espectros. O sea, está copiando a Hillary prácticamente en todo y también tiene algo muy similar, incluso en términos personales de relación a la situación de Hillary. Hillary y Bill Gates, que también tiene muchísima acusación de corrupción. ¿Ese será Bill Clinton? Hillary con Bill Clinton. Exacto. Sí, Bill Gates, Clinton, excúlame. Tiene muchísima acusación de corrupción con el caso del Clinton Foundation. Bueno, Margarita también tuvo con Lionel en su época, que tiene muchísima acusación de corrupción y muchísimos problemas con Funglóde, etcétera, etcétera. O sea, ves a este milito en todas las dimensiones. Políticas, personales, estratégicas, todo. Por eso yo le llamo la... Por eso yo le llamo... Versión pica-pollo es simplemente una forma tampoco denigrante, simplemente una forma de decir que la... Pero pudiste haber dicho la Hillary Clinton del Caribe. Sí, sí, pero es algo que ya se más o menos se pega mucho en las redes, un tipo de comentario tipo meme que nunca está de mal. Entonces tú dices... Yo no sé políticamente qué es correcto, tú lo sabes. No, no, no. Margarita Cedeño, entonces, se cara a la postura en torno al mundo. Aparte que quiere ser presidente también, ojo. Entonces no se le puede dar un free pass así tan sencillo. Hay que... Una persona que está detrás del poder, hay que decir todo lo mal que hace. ¿Tú entiendes que es malo que ella se parezca y o imite a Hillary Clinton? Totalmente. En las posiciones, crea pobreza. Bueno, crea todo lo que está creando Biden en este tema de la economía económica. Inflación altísima. Bueno, en el caso del desempleo, se ha ido recuperando simplemente por un tema de ciclo económico. La gente no lo entiende. Se hubiera ido recuperando mucho más rápido si no fuera por el hecho de todo el keynesianismo y todo el gasto público y todo el recovery bill y el build back better bill que ellos pasaron. Vamos a hacer un break para pasar a la segunda parte en la cual vamos a hablar de tu debate público continuado con Juan Ariel Jiménez. Me dicen por ahí que él mandó a censurar los dos primeros debates antes del que sostuviste con él en el show del mediodía. Pero antes, unas exhortaciones a la gente para proseguir ya con la fase final de tu participación en Impolíticamente Correcto. Ser solar es la solución definitiva en materia de energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol. Llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, teléfonos en pantalla. Ahora mismo una sola inversión, una solución para toda la vida gracias a ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento única en el país. Por eso, en ese aspecto, por eso es la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Juan María Jiménez dijo en una participación aislada que se podía implementar la medida pública de incrementar el precio de los combustibles a través de los impuestos para obligar a que la gente se vea forzada a utilizar el transporte público. Algo que en lo personal me parece simplemente detestable porque él tiene vehículo y por más que suba el combustible, probablemente siempre tendrá con qué pagar esa alza. O sea, que lo que él está planteando en la práctica es que nosotros, digamos, que renunciemos al tema de la propiedad privada, en este caso a tener nuestro propio vehículo para de manera forzada, no porque uno entiende que es lo mejor, tener que utilizar el transporte público. Entonces, ese fue el extracto que tomó Fernando Abreu y lo confrontó en el show del mediodía. Juan Ariel Jiménez lo negó, pero Fernando Abreu colocó el extracto preciso en el cual Juan Ariel Jiménez revela que esa pudiese ser una política pública para obligar a que la gente utilice el transporte colectivo. Que él y el PLD promueve. Pero ese no es el único punto en el cual tú has discutido con Juan Ariel Jiménez. Así que digamos que la cancha está abierta para que piques y lances la bola. Sí, mira, sobre todo eso que tú acabas de decir que él promovió le da más duro a los pobres. Eso es lo principal. Él que es privada en buenista como todos los socialistas que aman tanto a los pobres que lo multiplican. Es precisamente el problema. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Él lo negó y ya estaba en video. Fue en una entrevista con Piki en el programa de Cavada. Lo subí, lo publiqué y ahí se vio claramente, simplemente dijo una mentira. Eso fue evidente. Ahí no hay indicación alguna. Y el otro tema que discutimos ese día fue, ya que tú me lo preguntes y me pones el tema, fue el tema de la liberalización del precio en la fórmula. El cálculo de la fórmula y la liberalización de la fórmula. Yo soy a favor de liberalizar la fórmula, o sea que ahora viene una reforma respecto a la fórmula. No se ha publicado, todavía no se puede saber qué exactamente es. Pero una de las cuestiones que yo promuevo, y no necesariamente se haga así, pero una de las cuestiones de las que yo promuevo y defiendo, es que se liberalice la fórmula lo más posible en todos sus elementos. Su argumento fue que él no dijo argumentos, pero lo que prácticamente dijo fue que él estaría preocupado si eso es lo que se hace, si se le verían los precios. Sin embargo, con este mismo tema también pasó algo. Se contradice totalmente a lo que había dicho anteriormente. También saqué un extracto donde él admite lo que yo le dije a él en cámara y en el debate, que los controles de precios y la fórmula es un tipo de control de precio indirecto, porque también controlaron los márgenes, que es un componente de precio, no funcionan. Y él mismo lo dijo, que en ningún lado de la literatura económica se dice que los controles de precios funcionan. O sea, él mismo se contradijo, pero para lo de la formulita sí, tal vez, no sé, le gustaba mucho cuando él manejaba la fórmula y le gustaba mucho tenerla, pero él claramente se contradijo con el tema de la liberalización de los precios. De nuevo se contradijo. Ahora, ¿qué es lo que puede esperar el bolo dominicano cuando se dé eso que tú planteas de liberalizar la fórmula de los combustibles? Más eficiencia. Y exactamente qué es liberalizar la fórmula. Hay varios tipos de diversaciones, pero para ponerla más ambiciosa, es simplemente una destrucción total de la fórmula y que sea el libre mercado, el mercado que determine el precio. No se controlaban márgenes, no hubieran márgenes fijos, no había fijación de márgenes. Todo, no hubiera la fórmula de cálculo del PPI, o sea, como la composición de los costos que al final construye el barril final, lo que cuesta intraer e importar acá el barril del petróleo. O sea, que ahora mismo es prácticamente el free on board, que es el costo del barril de la gasolina, mala importación, el flete, otros costos, seguro marítimo, etc. Entonces, ese cálculo, encima de los márgenes y encima de los impuestos, estaría totalmente determinado por el mercado. ¿Qué pasaría si hubiera mucho más eficiencia del precio? Los precios serían menores. ¿Pero por qué tú puedes estar tan seguro de que los precios serían menores? Te explico. Lo primero de evidencia. Primero voy a poner una evidencia local. La primera evidencia local es que en Panamá, y te estoy comparando con países, SICA, que son países no productoros de petróleos del Caribe, igual que nosotros. Ahí está Costa Rica, Panamá, etc. Y de ahí, a medida que más tienen libre la fórmula, menor precio tienen. Panamá tuvo una liberación completa. No fijan márgenes, no fijan precio, nada. Lo determina totalmente el mercado. Lo tuvieron así desde el principio más o menos 2008, por ahí, hasta reciente ahora en COVID. Cogieron miedo y se pusieron a controlar, lo que para mí fue un fracaso. Fracaso. Pero hasta el 2020 fueron totalmente libres. En todo ese tiempo, el precio del barril de Panamá, con el mismo dólar que tenemos y todo lo mismo, ambos países sin producir petróleo, ambos países importan petróleo, es menos de la mitad que el nuestro y que la mayoría de los demás países en Latinoamérica. Y encima de eso, te puse un ejemplo local, regional, con este mismo tipo de bien que estamos hablando de combustible, pero si no vamos a la evidencia empírica. Hay 4.000 años de evidencia que los controles de precios no funcionan. Que los controles de precios cuando suben por encima del precio natural del mercado, se encarecen. Y cuando los fijan por debajo, crea escasez. Y esa escasez no solamente no va a poder encontrarse bien, sino que también en el mercado negro donde lo puedes encontrar estaría mucho más alto de lo que nosotros dirías si no fuera por ese control de precios. Son 4.000 años de evidencia nunca. Ni en la Mesopotamia Vieja, ni en la antigua Roma, ni en la antigua Grecia, ni en la Revolución Francesa cuando se hizo control de precios también. Ni en la Alemania nazi, ni en Mussolini, ni aquí cuando también se ha hecho control de precios. Nunca han funcionado en ningún país del mundo. Siempre que se liberaliza, da el precio más eficiente posible. ¿Cómo es eso de que Juan Ariel Jiménez, digamos, evitó que esos dos primeros debates salgan a la luz pública? En el caso del primerito, donde había poca gente, ese no era grabado. O sea, ese simplemente no se acordó lo que se grababa. En el segundo caso, donde nos invitaron, yo no puedo afirmar que él mandó a asesorar el video. Sin embargo, sí te puedo decir que la organización que grabó ese video después de subir la introducción del video, no quiso subir el video completo, que yo lo había solicitado muchísimas veces. Entonces, a pesar de mi solicitud, no quise subirlo y no me dio la razón. Entonces, de ahí vienen muchas oposiciones. ¿Cuándo fue ese debate? ¿Ese fue en mayo o pasado? No, fue en este gobierno, pero hace un año. Hace un poquito menos de año. Fue como en abril o en mayo del 2021. Bueno, Fernando, gracias por estar en Impolítica Mente Correcto. Vamos a ver qué otro tema del ámbito social y económico podemos tocar contigo y para que la gente también conozca de Única Vía RD, que está en Instagram, Única Vía RD. Muy activo por ahí. Y YouTube también. También el Antinoti, etc. Y otras plataformas están atentos a lo que tú dices. Así que, ya tú sabes, vemos. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.